¿Qué hacen ustedes aquí en mi show? Nada, aquí también nos dijeron que podíamos hacer un programa. Exactamente Daniel Gatito, pero no sé para qué nos hablaron a nosotros. A mí también Killeo, pero a mí como espectador, carita triste. ¿Quién sabe por qué a mí también me hablaron a este programa? Quizás porque soy nueva y por aquí, pero también soy espectadora. Les hablo a ustedes para que pudieran hacer este show que tengo en mente. Descúbranlo pronto.